Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo QNoticias, el segmento informativo semanal de la Licenciatura en Comunicación Social. En el programa de hoy vamos a ver la presentación del libro Juan Bautista Alberdi y la Independencia Argentina, el reconocimiento a la profesora Dora Barrancos y un curso de extensión sobre lengua de señas. ¿Qué te parece si vamos empezando con el programa de hoy? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hablar de Alberdi con Francia, Alberdi fue gran parte de su vida, la pasó en Francia, fue un hombre que se dedicó toda la vida a pensar la Argentina y a pensarla desde afuera, circunstancias de la vida lo obligaron a vivir en el exilio y sobre todo lo impresionante es algunas perspectivas de Alberdi. Por supuesto que Alberdi era un hombre que en su momento, pleno de contradicciones, como podía ser aquel momento político, es muy fácil hoy criticar a Alberdi viéndolo desde la perspectiva de 150 años después, pero tuvo rayos de lucidez que fueron impresionantes. Y uno de los más impresionantes naturalmente fue el que le valió el odio de los porteños con su oposición a la guerra al Paraguay, una guerra fratricida realmente. Siempre Alberdi es más de aquello con lo que queramos catalogarlo si quisiéramos simplificarlo. Liberal, sí, pero un poco más que eso. Alguien que criticó duramente a Sarmiento y Mitre, y eso festeja el revisionismo, sí, pero bastante más que eso. Alguien que polemizó con Sarmiento en términos durísimos, y que es quizá uno de los capítulos más importantes de la obra de Alberdi, esa polémica, sí, pero más que eso. El pacifista, que hoy lo llamaríamos un pacifista de la globalización, sí, pero más que eso. Entonces, además, eso que resta, que nunca es fácil de captar, el libro es la gran tarea que intenta. Es una coedición no simultánea, porque allí lo presentamos en noviembre y aquí lo estamos presentando ahora, pero es casi casi. Está ahí nomás, muy cerca, allí en francés, acá en castellano. Y esto es en el marco de un convenio que se firmó en el 2010, exactamente el 25 de junio del 2010, entre tres universidades francesas, tres universidades argentinas, el CONICET y el CONICET de Francia, que se llama CNRS, que es la creación de una cátedra franco-argentina, Juan Bautista Alberti, en Ciencias Humanas y Sociales. Yo estoy encantado con el libro. Estuve presente en París en oportunidad del coloquio que dio lugar al libro. Es decir, fue la reunión de un número, de una veintena de intelectuales, franceses y argentinos, que alrededor del pensamiento de Alberti, distintos aspectos del pensamiento de Alberti, que fue un intelectual muy prolífico, muy contradictorio, pero con producción muy variada en las más amplias disciplinas. Con la excusa de discutir Alberti, se repasaron diversos temas de interés, tanto para América Latina como para Europa. y fue de tal nivel, de tan buen nivel, digamos, el coloquio, las intervenciones, las presentaciones que se hicieron, que nos pareció que era una oportunidad excelente para llevar eso al libro y darle más difusión y poder llegar a más gente. Pienso que lo que ilustra esta obra que fue presentada hoy es la calidad y la intensidad del diálogo en el rubro de ciencias sociales entre la Argentina y Francia. Pienso que es un diálogo que empezó hace mucho tiempo y lo que vemos aquí es la voluntad de investigadores argentinos y franceses de intercambiar en rubros muy distintos de las ciencias sociales sobre este tema tan rico de Alberti y de su contribución. Bueno, nosotros ya tenemos años participando con mucho gusto y con mucho provecho para la editorial porque es un espacio, como ustedes saben, de mucha visibilidad en donde podemos presentar nuestros títulos que son de mucha calidad y no es fácil para una universidad pequeña como la nuestra tener una presencia en los medios como la que se merecen nuestros títulos, nuestro catálogo. Así que estar en la Feria del Libro como para todas las editoriales, ¿no? Es una oportunidad inigualable. La cantidad de gente que circula por aquí y que tiene oportunidad entonces de ponerse en contacto con los materiales que ofrecemos es realmente inusual. Así que es, desde todo punto de vista, una muy buena oportunidad. La socióloga e historiadora de nuestra universidad, Dora Barrancos fue distribuida por el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Evolución Humana de Burgos, España. El galardón fue un reconocimiento a su larga lucha por los derechos sociales, humanos y de género. Bueno, para mí, primero, es un premio inconmensurable para mi persona porque estoy al lado de 12 figuras notables. El centro, este, es un centro de referencia que está localizado en Burgos, en España y que este año decidió homenajear a 12, a 13 nombres, perdón, en el mundo. Lo que el centro quiso hacer, según nos manifestó la persona que hizo todo el enlace, era un reconocimiento a aquellas científicas que además de su labor en torno del conocimiento específico que habían seleccionado, habían hecho otras contribuciones de algún significado social. O sea, en el área de la promoción de los derechos humanos, en la promoción de los derechos femeninos, en la promoción de los derechos de pueblos originarios, en fin, se trataba en todo caso de elevar la condición humana, además de nuestra tarea. Y por lo tanto, también me siento muy diminuta con relación a la importancia de esta distinción. Con el objetivo de promover la integración de personas con capacidades auditivas, la nueva oferta de cursos para la comunidad incluye el curso de lengua de señas. Para conocer más sus características, entrevistamos a su profesora. Bueno, mira, lo más importante es que las personas tomen la conciencia y aprendan que también hay una comunidad de sordos que necesitan de que nosotros como oyentes podamos incluirlos a ellos en todas las actividades. O sea, un sordo se mueve en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la vida, igual que nosotros. Y donde no existe la lengua de señas, se corta la comunicación y no pueden llegar a un montón de lugares donde nosotros somos como ese nexo para que ellos puedan, si vienen a aprender, imagínate un sordo que venga a estudiar la facultad y no tenga intérprete. El principio es como que parece que no, que esto no lo voy a poder terminar, que parece como que es mucho tiempo, pero no, que lo tienen que hacer porque cada uno de nosotros podemos colaborar en cada lugar de acá de nuestro país, de Argentina, de Quilmes, de donde vayamos, que hay una persona sorda que necesita de nuestra ayuda y ellos también tienen la oportunidad de crecer en todas las áreas. Y ahí tenemos que estar nosotros para hacer ese nexo, ese camino para que ellos puedan alcanzar lo que quieren. Hasta acá llegamos con el programa de hoy, espero que lo hayas disfrutado. No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Si querés volver a ver este programa o los anteriores, podés ingresar a nuestra página tv.unq.edu.ar. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.